Patapatón, 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 patapatón Yo vivía enamorado, por ti todo lo dejado Mis amigos y mi casa y ahora que pasa Te gustaba más el otro, porque tenía una moto Y ya amor solo te daba, y ahora que pasa Todo el mundo se ha reído, de tanto que te he querido Y mientras tú me engañabas, y ahora que pasa Me he buscado un amor nuevo, un amor puro y sincero Yo no pierdo la esperanza y ahora que pasa Adiós, adiós, no lloren más Con el amor, no hay que jugar Adiós, adiós, no lloren más Yo soy feliz, yo se he olvidado Patapatón, 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 patapatón Ha pasado mucho tiempo, vivo feliz y contento Tengo mujer, tengo casa y ahora que pasa Vivirás siempre muy sola, tú así nunca te casas Y dirás a todas horas, y ahora que pasa Todo el mundo se ha reído, de tanto que te he querido Y mientras tú me engañabas, y ahora que pasa Me he buscado un amor nuevo, un amor puro y sincero Yo no pierdo la esperanza y ahora que pasa Adiós, 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 no lloren más Con el amor, no hay que jugar Adiós, adiós, no lloren más Yo soy feliz, yo se he olvidado Patapatón, patapatón, patapatón Adiós, adiós, no lloren más Con el amor, no hay que jugar Adiós, adiós, no lloren más Yo soy feliz, yo se he olvidado Adiós, adiós, no lloren más Con el amor, no hay que jugar Adiós, adiós, no lloren más Yo soy feliz